Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, Sola, fija, sin tregua, a toda hora. Aunque tal vez el rostro indiferente No deje reflejar sobre mi frente La llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía Brilla tu imagen apacible y pura Como el rayo de luz que el sol envía A través de una bóveda sombría Al roto mármol de una sepultura Callado, inerte, en estupor profundo Mi corazón se embarga y se enajena Y allá en su centro vibra moribundo Cuando entre el vano estrépito del mundo La melodía de tu nombre suena Sin lucha, sin afán y sin lamento Sin agitarme en ciego frenesí Sin proferir un solo, un leve acento Las largas horas de la noche cuento Y pienso en ti